D, D, DJ, The Love, DJ, presentando a Darian Alvarez Y, J, 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 Jиц Dices que te va mal, yo se que te va bien Viste, te zapas la disco que cuando tú llegues tendrás pa' correr Y a la victima y la sola, a que te hagan cola Y si alguien se enamora, dile que tú controlas Y a la victima y la sola, a que te hagan cola Y si alguien se enamora, dile que tú controlas Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas Ay, dile que tú controlas, y dile que tú controlas Cuala, disco y baile sola, pa' que te hagan sola Ya quien te enamora, y dile que tú controlas Oh, 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 oh Oh, 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 oh La, la, la. Cuatro a cualquiera quisiera una mujer como tú. Con mi interligente explosivo en la cama. Tienes explotado Instagram y Facebook. Publica tu número y todo te llama. Dices que te va mal, yo sé que te va bien. Diste tiza pa' la disco que cuando tú llegues tendrás pa' escoger. Da la disco y baila sola. Aquí traga en cola. Si alguien se enamora, dile que tú controlas. Y 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 baila sola. Pa' que te hagan cola. Y alguien se enamora. Y dile que tú controlas. ¡Suscríbete al canal!